Música Sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy JesusGixto El día de hoy como estás viendo en el título vamos a reaccionar y comentar La pelea de Escanor vs Meliodas, en este caso en el juego para móviles de Nanatsu no Taisai Grand Cross Me la han pasado muchísimo, entonces tengo que comentarla Me la pasó Jim Carlos, la compartió por ahí Chris Eldris Entonces vamos a verla, dicen que está muy buena, quiero dar mi opinión sobre esto Y pues vamos a reaccionarla completamente así como cualquier reacción normal Y pues vamos a empezarla Música Música No, 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 no. Dios, nada más en esa parte, ya con eso ya superó a la del anime. Con eso le vas todo para superar a la del anime. No sé si... Bueno, ahorita lo comento. ¿Es un error? ¿Es un error? No, eso es lo que pasa. ¡C-C-C-C-C-C-C-C-C-C... ¡Ayuda ya es todo, a mí más que tú como por eso. ¡Atención, Meliodasus! ¡Deben deseen, Chichai y Osatushita, y también enfriarán la discapacidad de nosotros! ¡Ori! ¡Perfecto, Kibbe! Díos, Díos, Kibbe! Díos, el maestro... Miren, aquí tiene como el magma que le sobresale al Meliodas lo que estaba como por comentarios no sé si se volverá a regrabar todo el audio o volverán a regrabar o tomarán las escenas directamente del anime, no lo sé si se vuelven a regrabar, Dios, eh qué épico el señor Yukikaji que hace a Meliodas y también, no sé quién hace Scanner, no he aprendido el nombre, pero también, híjole, eh que se vuelven a regrabar que se vuelven a regrabar es que neta, ya no lo voy a pausar ahorita vamos a ver la pelea directamente y voy a pausar solo cuando te va de pausar pero, vean, me acuerdo de esa patada y me acuerdo de pinche stop motion que se armó ahí Scanner Dios Dios, ya, vamos a seguir es lo que yo quería ver eso, eso no lo pasaron en el anime eso yo lo quería ver ah, qué épico, Dios no lo quería ver yo yo tan bien eso es es no bueno bueno A la madre, esto ya, eso me gustó el detalle del ánimo, eso que se hilo como la crocas en el lava, eso me encantó el detalle del ánimo, la neta, la neta. Es que si se encuentra lo detalle del ánimo, es que la there— ¡Ala madre, si ve el detalle donde solo dijimos con el martes o el c la la el la el van tiene caras es lo bueno ¿Qué? No, es que hay una diferencia grandísima, pero grandísima. No sé si se escucha algo en mi voz, confesa. ¡Qué! ¿Qué? ¿Cómo la verdad, si alguien se metió este granito? No, la verdad, ¿verdad? Pero... Pero... El poder de suerte es tan especial y con un poco de escapacidad. Se cumplir con el truco y el ritmo. Quiero ver que el truco va a llegar a poco a tiempo. Solo un tiempo. El es un granito de la gente. Hola madre Maldita es que este si es el de Wan eh Este si es el de Wan El del anime a mi no me gustó Pero este si parece el de Wan Este si parece el de Wan Hehehehehe Mada隠して la gatta Me acuerdo perfectamente de las hierbas Mil cortes divinos Bam Kamichigiri Jeje diod Kai Jejeje Esta épica Esta épica la batalla Esta épica Seke Espan Escanor Daaaag a la madre Se chinga el meriodas Ahí ya Ahí le hacen de Ya todos vieron que Escanor Es una cosa seria Eh Bastardo Bueno hijo de la madre Hay como que dos Dos Fami este es el de Wan gente Fami este es el de Wan Fami este es el de Wan Esta en 3D Y todo el pedo pero incluso emociona No se ustedes a mi me emociono un chingo Me gusto la pelea Me gusto Es lo que teniamos que ver en el anime Es lo que teniamos que ver en otra cosa El dios El dios El dios Vean Es que Ya acabo Gracias por ver Bueno la pelea Si la quieren ir a ver completa La subió Aquí abajo les voy a dejar su canal Para que vayan y vean la pelea completa Detalles rápidos La pelea esta mucho mejor que en el anime Muchisimo por Hijole Muchisimo Hay detalles Como el escanor Cuando Lo golpean en la pared Y vuelve a caer Y se impulsa Eso Yo si no mal recuerdo No esta en la pelea del anime Y fue algo que si me dolió mucho Porque es una escena que me encanta Incluso vieron como me emocione aquí Por ver esa escena gente Por ver esa escena Me emocione Entonces Yo era algo que si esperaba mucho en el anime Y que no vi Y me decepciono en su momento La pelea esta brutal En el Grand Cross Gran trabajo a la gente que hace el Grand Cross Creo que el diseño del The One Es mucho mas parecido al manga Que en el anime En el anime Quizá por Es que se veía como que muy Muy deforme O no se No se Es que si Osea el The One es deforme No es que tenga una estructura como tal Pero este The One Se me hace mucho mas similar al del manga Que el del anime Espero y en la temporada 4 Eso mejore O al menos esos aspectos mejoren Eh Con respecto a la temporada 3 No se si me vaya a escuchar mucho En la reacción Pero creo que Lo que mas les importa a ustedes Es ver el video que escucharme Entonces Vamos a dejarlo asi En las opiniones finales Voy a decir todo Y Nada Sigue sin convencerme Irme a jugar Grand Cross Lo siento Para los que me vayan a preguntar Jejeje Y eso Aqui van a estar apareciendo Los miembros del canal Gracias por unirse Gracias por apoyar al canal Mas que nada Y pues si quieres unirte Aqui abajo Al lado del botoncito de suscribirte Esta el botoncito azul Que dice unirse Y asi me apoyas Como no tienes idea Sin nada mas que decir Yo soy Jesus Geeks Sigan mis redes sociales Eh Aqui abajo dejo el link De cada una de ellas Y nada Nos estamos viendo Hasta un próximo video Y recuerden Yo soy Meliodas Cuidense